En este video vamos a hablar de las obligaciones condicionales. Este tipo de obligaciones están sometidas a una modalidad y por ello sus efectos, como ustedes ya saben, no son inmediatos. Lo primero que hay que tener claro es, ¿qué es una condición? Para poder responder a este interrogante, recordemos las clases de castellano o lenguas. Una condición, dice el diccionario, es un requisito o circunstancia indispensable para algo. Para ser juez, es indispensable ser abogado. O si utilizas tapabocas, no te contagias del virus. Jurídicamente, una condición es un hecho futuro. Puro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de una obligación o sus efectos. Si la Selección Colombia gana el partido que tiene este martes, X persona donará 10 millones de pesos a la Fundación Z. Es decir, ese hecho puede que suceda o no suceda y de ello depende que esa obligación pueda producir sus efectos o si ya está produciendo efectos, estos terminen. Retomemos el ejemplo anterior. Si la Selección Colombia gana el partido que tiene este martes, X persona donará 10 millones de pesos a la Fundación Z. ¿Qué tiene que pasar para que X persona done los 10 millones de pesos? A ver, pensemos. Claro, es que la Selección Colombia gane el partido el martes. Entonces, dicha persona ha sometido a una condición esa donación. La condición debe ser expresa en el contrato. No se les olvide, expresa. No se debe dejar nada a la imaginación. O, ay, no es que yo pensaba que había una condición. Por ello, la condición es un elemento accidental del contrato. Las condiciones pueden revestir diferentes tipologías. Son varias, sí, como usted observa, pero no se preocupen, esto no es nada complicado. Iniciemos con las dos primeras grandes clasificaciones. En primer lugar, las suspensivas y resolutorias. La condición suspensiva significa que este tipo de condición suspende el nacimiento de la obligación o la exigibilidad del derecho. Es decir, a ese hecho futuro e incierto queda supeditado el nacimiento de esa obligación. Los efectos de la obligación o su propia existencia quedan en stand-by. Pues mientras no se cumpla ese hecho, no nace la obligación o se adquiere el derecho. Así entonces, el acreedor tiene un germen de derecho porque aún no está consolidado. Otro tipo de condición es la resolutoria. En este tipo, la extinción de una obligación depende del hecho futuro e incierto. Esta obligación nace como pura y simple. Lo que queda pendiente es su extinción. La condición también puede ser positiva o negativa. La positiva implica la realización de un hecho, un cambio en el mundo, que haya un movimiento, que haya un movimiento, que haya un movimiento, un cambio en el mundo. Las condiciones pueden ser también posibles o imposibles. Posibilidad significa que está conforme a las leyes de la naturaleza física, que se pueden realizar como, por ejemplo, brincar, leer un libro, estudiar para el parcial y también debe ser lícita. Imposible, por el contrario, es que no se puede llevar a cabo, como volar con tus brazos, ir a la luna en un automóvil. Si la condición, y mucho cuidado con esto, es una negativa de algo físicamente imposible, la obligación se consolida como pura y simple. ¿Por qué? Es que en el fondo, quien propone este tipo de condiciones se quiere realmente obligar y que se den todos los efectos obligacionales. Como por ejemplo, si el gato no vuela por sí mismo, compro tu automóvil al precio que dices. Si no nace un dinosaurio hoy, compro tu automóvil realmente, la persona se quiere obligar. Otra clase de condiciones son las determinadas o indeterminadas. La determinada fija la época en que ha de cumplirse. Por ejemplo, si te graduas de abogado en cinco años, te regalo un carro. Mientras que la indeterminada no fija la época, pero debe tener un límite máximo para que pueda llegar a ser eficaz esa obligación. Será completamente indeterminado decir, cuando te gradúes de abogado, te regalo un carro. Pues, usted se pregunta, ¿cuál es el límite? ¿Cómo vas a poder saber cuándo nacerá ese derecho si ha quedado en un espacio de indeterminación? Las condiciones, por otra parte, pueden ser también potestativas, causales o mixtas. Así está el artículo 1534 del Código Civil. Las condiciones potestativas dependen de la voluntad de una de las partes acreedor o deudor. Por ejemplo, si estudias para el parcial de obligaciones, te compro el anillo de oro. Pero cuidadito, cuando depende de la sola voluntad del deudor de la obligación, entonces esta obligación se puede considerar meramente potestativa. Y es nula, pues no va a tener eficacia jurídica. Es como decir, si quiero, te compro el anillo de oro. Esto realmente, si usted analiza, no plantea compromiso obligacional alguno. ¿Cierto que no? Y muestra realmente que la persona no quiere obligarse. La condición casual depende de la voluntad de terceros, el azar o de un hecho natural. Como cuando decimos, si llueve hoy, te regalo una sombrilla. La lluvia no depende de las partes, sino que es un hecho completamente externo. Por su parte, la condición mixta combina potestativa y casual. Por ejemplo, si vendo mi casa mañana, te compro la tuya. La venta de la casa depende de que un tercero se interese en ella, obviamente. Y que usted efectivamente venda la casa, que usted celebre ese contrato. Es importante tener en cuenta que esa clasificación de condiciones que acabamos de ver se pueden entremezclar. Por eso, en un principio, les hablaba de las dos grandes clasificaciones, suspensiva y resolutoria. Pero, ¿a qué se debe esto? A que una condición, señores, suspensiva o resolutoria puede que acoja la característica de ser negativa o positiva. Puede ser casual, mixta o puede ser potestativa. O puede ser también determinada o indeterminada. Y todo ello debidará otros efectos que veremos en otro video. Así que, ¡hasta la próxima!